¿Eh? ¡Hostia, ya está en directo! ¿Sí? Sí, sí. Hola, YouTube. La PESA se hace para cuatro manos, sí. ¡Ya está en directo! ¡Habla, habla! ¡Madre mía, qué emoción! Por fin voy a hacer directo, López. ¡Madre mía, qué emoción! ¡Uff! Y me pone, se produce un error. Inténtenlo de nuevo más tarde. A mí también. ¡Se ha petado! No, ahora, ahora, ahora se ve. ¿Sí? Sí, pero esa imagen, ¿qué es, tío? ¿Qué tiene? La imagen del mando. ¡Ah, pues sí! ¡Habla, te lo haces con la vida! ¡Sí, sí! Hola, YouTube. Además, se ha petado por otra mano. ¡Está en directo! ¡Habla, habla! ¡Habla, habla! ¡Habla, habla! ¡Madre mía, no te lo haces! ¡Con el ímpetu que lo dices! López. Prefiro la foto. Prefiro la foto de tu cara que la del mando, ¿eh? ¡Ugo! ¿Qué es lo que se me hacen que es, tío? Black Ops 2, zombies. Se escribe zombies, ¿eh? Con E. No. Ese es el castellano, es el catalán antiguo. ¿Qué dice el tío? No. Tiznay. El y su teoría. Ope. López, ha usado. Ahora, palo. Quiero que se me ha ido la verdadera verdad. López, usa vos. Prefiro la foto. Te pido la foto de tu cara que la del mando, ¿eh? ¿Cómo eres? Estamos en directo. Contra con dos zombies. Se escribe zombies, con E. ¡Ugo! Chaval, ese es el castellano, es el catalán antiguo. Y yo, pero... Quiero dejar de oír tu directo y hacer algo, ¿eh? Muy buenas a todos, chavales. Qué punto, tío. O sea, se pone a escuchar su directo, tío. ¿Qué? Sí, su, tío. Es decir, para escucharse así, me preocupaba. Yo, yo creo que me di ahora 30 minutos y todavía no ha empezado con el directo, ¿sabes? Yo seguro, sí. Me tengo que desvanejarle para acabar. ¿Dónde está el filetillo, aquí? ¿Qué dice? Más adelante, más adelante, más adelante. Bueno, quien me quiera donar mi pipa, os voy a dejar el link en los comentarios. Si queréis donar, pues, a ver. ¿No? ¿No yo, no yo, no? Octubre. Pásame tu pipa, López. ¿Te acuerdas el nota ese, tío? Que dice, hostia, tío, es chunjá, no sé qué. De mierda. Se pone, se pone, se pone, he hecho un hack, no sé qué, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y el nota tenía la cuenta anclada a la tarjeta de su padre, gilipollas, gastándose ahí dinero de su padre. Oye, pero pásame, pásame, pásame el link, tío. Que es que yo, que yo no tengo cuenta en NGU. ¿Cómo que no sé qué tienes, cabrón? Yo que no tengo nada, tío, soy negro. Sí, ¿no? Yo me acuerdo, chiquitillo, cuando me decía, me decía, ahora es racista, le digo, no, sí, yo tengo un hermano negro. Te recuerdo acá, yo de verdad que recuerdo. Y yo, pásame una cuenta, tú. Sí, ahora te paso una, mía. Espera ahí, sentado. Y yo, gilipollas, que es para entrar, y yo, que no te he dejado yo ahora de PS3 pirata. Y yo, tal vez, me acordaba contra señalina. Y yo, pues, pues, dame el link. Entra y me da el link. ¿Recuerda? Mediafile. ¿Eh? No, pues, y yo, el link de Mediafile puede descargarlo directo. Eso sí. ¿Verdad? No, una vez en tu vida has pensado. No me los huevos, gilipollas. Te voy a arrancar la cabeza de un mojo, cabrón de mierda. No, no, no. Oye, que estamos en directo. Sí, sí. Hostia puta. Ahora doy una mala impresión a mi suscriptor. Supongo que... A ver, ¿esto qué es? Es que está hablando como si no estuviese en directo, ¿sabes? Que es un máquina. Y yo, ¿podréis decirme algo? O sea, estoy escuchando el camión de la basura a la una menos diez. ¿A qué hora crees que pasa, tío? ¿Queras por la tarde? Solo falta que te recogen a ti. No sé si es eso, ¿eh? Si hay alguien en directo, poned en los comentarios, López la chupa. A ver si hay alguien. No sé si no hay nadie, ¿eh? ¿Qué mal? Nadie. No por eso. López, cambia el título del vídeo. Byboxer. Byboxer HD. Un saludo para ti. Oye, ¿qué tal? Sí, ¿no? ¿Esto es con un pica G? ¿De cuál? M es ir Boxer, no, Boxer. ¿Qué? López, cambia el título del vídeo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de título? Es que el tío pone en directo 2.0, jugando a una cortor, zombies, cine, no es zombies. Y encima pone una miniatura, lleva ya seis minutos. Normal que allí no haya nadie, cabrón. Yo, se hace lo que se puede, ¿vale? Demasiado que uno está aquí pasando lo que está pasando. Gente, la gente es paciente y sabe cuando esperas, ¿vale? Más de uno, si estuviese mirando seis minutos la puta miniatura, te tendría a pegar. Yo, lo hago por el bien de ellos. Y encima oyéndote hablar, sobre todo eso. Y encima diciendo eso que estás diciendo ahora mismo. Ellos, ¿cuál le metes? ¿De búho? O sea, que ya no me acuerdo de la mierda esta. Yo menos, cabrón, llevo tres meses sin play. Y yo llevo tres meses también. Mentiroso. Mentiroso me llama patata. Tú llevas tres meses de putas, cabrón. Hijo de puta, maricón. Te voy a coger y te voy a arrancarlo. No lo hagáis en casa esto. Al final me veo jugando al Presidente K 2015. Si no. Después tú se resubirás a la gente que lo voy a tirar, pero que la echen. Al final sale jugando con su perro, ¿eh? Venga, Rocky. Y el perro lo hace todo morado en el ojo. Ya, lo que faltaba es que el perro le marcha. Ellos, ¿qué lo meto? Ellos, ¿esto que me ha pasado qué lo meto? ¿En la 18? Un yosaitis. Por favor, chavales. Haz así. Que si venga Rocky, vamos a jugar. Si no, la vuelta y yo. Por favor, chavales. Aya paz, ¿vale? Aya paz. No, no. Aya paz no, que estamos diciendo la verdad. ¿Yo qué lo meto? ¿En el 17-17 o el 17-18? Yo qué sé. Ese es del 17-17. Pero si lo quieren meter en el 18. Está bien. Aya, ¿no pasa nada? Y yo qué sé, tío. Yo ya ni me acuerdo. Gente, de verdad. No confío en ir nunca a Andrés Bull, ¿eh? O sea, este chaval... Pero qué gente, tío. Pero si no hay nada. Me ponen entre... Me ponen entre dichos delante de mi secretar. Es que dice gente. ¿Sabes cómo se hubiese sido? ¿No? Tiene que cambiar el título y poner... Los cabrones estos riéndose de mí. Gente, nunca le hagáis caso. Nunca le hagáis... Yo sé que... Yo sé que yo soy la voz del pueblo. Si no, el voz del pueblo. Vais... Vais paquetes. Se ha unido para ir paquetes aquí. A ver. Vais... Vais paquetes. Vais... Vais... Vamos a cambiar... Vamos a cambiar... Vamos a cambiar la del mando. Que va a ser claro que no estoy en el directo. Vamos a cambiar la fotillo del mando, hombre. ¿Cómo vamos a cambiar la fotillo del mando, hombre? Oye, ponte el título la imagen del mando, tío. Ya está. Vamos a cambiar un poquillo la... A la imagen del mando porque ya va a ser dura, eh. Mira el mando, mira el mando. Y para ti, voy a ver el streaming, tío. Chavales, compartidos por ahí. Venga. A ver, voy a ver el streaming. La voy a compartir por Twitter, ¿vale? Comparte, comparte. En directo 2.0. ¿Y dónde está tu cara, tío? Que leíben mi cara, ¿no, chavales? Hace cuatro minutos, ¿sabes? ¿El qué? El vídeo por Twitter. Chavales. Gente. Que yo sé que soy la voz del pueblo, ¿vale? No hace falta que me lo digáis. Sí. No lo digáis muy harto. Mira, listo. Ahora cambiamos de foto la palabra y el medio. No, 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 no. Yo, carácter ya, hombre. Son la que es muy tarde ya. Vamos, me voy a dormir. Yo quiero hacer hincapié en la foto en directo. Cuidado, hincapié la primera vez que utilizo esa palabra. Yo quiero hacer hincapié en la primera foto que he puesto, que hay en directo. Sinceramente yo, por el tono de la textura, yo creo que es la mejor imagen. Delive a compensa. A ver. A ver. Asumo el dislike, a ver. Ahora vamos a recargar la página. Bueno, chavales. Me lo he dicho. Dame un directo. Toma, dos dislike, chaval. Toma, hay a tope vien. Hostia, que hay siete usuarios blogbiendo, compadre. Y yo, toda la gente le estreme en dislike a tope, tío. No, no, dislike no. No os preocupéis. Ahora estoy metiendo un nuevo efecto de difuminado negro, ¿vale? No, no, ya fuera pego, ya fuera pego. Vamos al directo. Y yo, chavales, que soy administrador. A ver, vamos a poner agente. Bueno, chavales, mira, aquí estoy iniciando sesión, me acabo de conectar, ¿eh, chaval? Y bueno, vamos a echar unas partidillas al carduri. Black Ops 2. ¿Qué pasa, eh? Perdona, perdona, ¿cómo puedes repetir, por favor? Al Black Ops 2. Y ese efecto de difuminado, tío. Pobre López, tío. No, chavales, que ya vamos a jugar, no preocupes. Pone López la chupa, por favor. No, y yo, si ya he puesto aquí el juego, ¿este bien esto? ¿Qué dices, tío? Chavales, ¿has visto? por el buen camino, enseña la idea de consul, vale, vale, se me ha quedado plipillado ello, ostras tío, joder tío, se me ha quedado plipillado, a ver, corre, se me ha quedado plipillado compadre, bueno, pues ya está, pues tío, pues te buscas un puto ego tú, con unas tostadas y pa' comar, ya tenemos aquí la mirienda hecha, si no, bueno, pues chavales, como veo que aquí no hay mucha gente que apoya el streaming, ¿sabes qué os digo? que me voy a jugar FIFA compadre, y ya está, ahí os quedáis, yo sinceramente, yo sinceramente, yo sinceramente, esta antipatía no la veía, antipatía, por parte vuestra, eh, me lo esperaba por parte de, yo qué sé, de Anthony Blake, pero, coño, por parte vuestra, joder, yo no he hecho nada, eh. Tío, mira, yo, yo estoy siendo la virilla del streaming, porque tú la verdad es que no... Chavales, vamos a echarnos partidos del FIFA, venga, nos lo vamos a pasar, requete guay, del Paraguay, mamá mía, qué frío de hacer, ya está bien, se me pasó a ti, mamá. Oye, López, yo de ti ahorraría en directo ya, eh. No, 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 pero si es que... Ya has hecho bastante gilipollas. Gilipollas tú, maricón de mierda, hijo de puta, si se está uniendo gente, compadre, y mamá mía, y yo, hay un nuevo suscriptor, tío, quien te esté viendo, o sea, el que te está viendo, dice, hola de los pejas, soy un nuevo, su, saludo. Y yo, ese tiene que estar flipando. Me había bajado un poquillo la cara y yo la vengo. Y yo, cabrón, no, dime, hombre, que ya vamos, ya vamos el chico. Dale, chaval, ya vamos el chico. Y yo, cabrón, no, dime, que ya vamos, ya vamos el chico. Me voy a logrear con las cinco cuentas que tengo. O sea, tú ya, y yo, y yo, y yo, como tú, ya, soy uno, soy uno, su, saludo, hola. Hola. Ya, ya está, hola. Hola sin H o con H? Con P intercalado después de V. Es así, hola sin H, tío. Ya está, él dice, hola, ya está. Ahí está, tío, ahí está. Son un mierda cien... Ahí está, tío, ahí está. Ahí anda, pues ahí anda. Ese tipo de comentario, ese tipo de comentario son la clave. Aquí está. No, pues sí, es pa' tanto lo que he dicho. Sos un mierda. De verdad, yo no me esperaba... No me esperaba esto, estoy bastante descontento con esto. Yo me esperaba, yo me esperaba... Antonio, anda que tú escribes mejor, eh. Yo me esperaba, yo me esperaba otro resultado. Que va, que va. Esto no me lo esperaba. Yo, ¿qué pasa? Yo he escrito, tío. I-exa. Ah, no. Quería poner, ahí está, tío. Y pone I-exa. Chavales, no os preocupéis. Los suscriptores se están revelando. Se están revelando, tío. Directo porno. Directo porno. Madre mía. Vosotros no sabéis con quién está hablando, eh. Están haciendo caso a mis sabias palabras. Que se me hagan. ¿A dónde se pone el nopedalame al perro? Chavales, tío, que no me va la play esta, tío. Tenemos, estamos teniendo unos fallos técnicos. Y yo, pues, cuidado. Ahora... Un equipo de moros le ganaba a un equipazo que tenía el, ¿sabes? Que no se me vuelva a poner mi entredicho, por favor. Hostia, digo yo de cachondeo. No sé qué de... Y yo, que hay un usuario viendo, tío, según esto. Pues yo veo siete aquí. Me ponía que recargue. Es verdad, hay solo uno. Y yo estoy... Y yo también estoy tiento a hacer que quedo... Oye, espérate. Oye, voy a quitar este directo y voy a echar un directo en condiciones. Venga acá. A ver, pues voy a poner... Voy a poner que va a chapar el extremismo. Diecisiete minutos haciendo el tonto, eh. No sé qué de... 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 Para lo largo. Ja, ja, ja. Ja, ja.